Qué gusto tenerte poniendo en forma Monterrey. ¿Cómo estás? Cansada, pero gracias por atendernos Televisa Monterrey. No, muchas gracias. Muy bien. Cansada, pero feliz porque esta clase es bien padre y me pone muy contenta poder motivar y dejar algo, una semillita buena en alguien más. Oye, ¿cómo le hiciste para bajar ese pastel gigante que te viste ayer, que vimos de ahí degustando en un conocido restaurante? Sí. ¿Cómo le haces? Porque esa es la recomendación, pero también ponernos en forma todo, podemos comer. Bueno, obviamente no me lo comí todo, nada más le di unas probadas. Eso es como mi secretillo, que nunca he pedido un puesto para mí siempre desde el centro y para compartir ya me quita el antojito. Y aparte en tu Instagram, tu regreso, siempre nos motivas a todo, a comer bien, a comer sano, ¿verdad? Porque es lo que hago y me gusta también compartir eso que hago y espero que alguien más lo empiece a hacer y así se hace una cadenita padre. Y qué padre que te diste el momento también de venir a salir a Monterrey porque sabemos que está con Quiero Tu Vida a través de VIX y con Salma Jair de apoyo. Y yo, qué padrísimo que pensaron en ti para inaugurar este tipo de proyectos, ¿no? Sí, muy contenta. La película quedó increíble. Mi personaje es narcisista, está bien divertida. La vaca es un personaje que disfruté muchísimo porque yo no soy así. Entonces, hacer una mujer que es súper engreída y que solo piensa en ella y ahí van a ver todo lo que hace fue lo máximo en la vida. Pues esperamos próximamente este proyecto y también que se cocinen por ahí algunas cosas. Pero bueno, esperemos que se cierre todo, por favor. Sí, sí, gracias. Y te esperamos aquí en Monterrey. ¡Gracias!